Música Contenerlo Mi deseo Te imagino En el aire Sonriendo Conmigo No te tengo Te persigo Y en mi mente Eres como un delirio Y maldito la muerte De amarte A muerte Y no tenerte Conmigo Amor que enloquece Dice que duele Te llene y desgarrá El cuerpo y el alma Amor que no duerme Ni cesa ni muere Amor que mata Amor que mata Amor que se mete Profundo en la mente Que quita la calma La risa y el habla Amor que se quiere Y no puede tenerse Amor que mata Amor que mata Una obsesión Cada día Con tus veces Y tus cariño Por hacerte Un poco mía Por tenerte No se quedaría Tendo roces De tus manos Cada vez Que nos encontramos Te sueño Y te amo Como un loco Desesperado Y maldigo la suerte De amarte a muerte Y no tenerte A mi lado Amor que enloquece Que enloquece Que llene y desgarra El cuerpo y el alma Amor que no duerme Ni se está ni muere Amor que mata Amor que se mete Profundo en la mente Quita la calma La risa y el habla Amor que se quiere Y no puede tenerse Amor que mata Amor que mata Amor que mata Amor que enloquece Que asfixia y que duele Que llene y desgarra El cuerpo y el alma Amor que enloquece Amor que mata Y en mis sueños Y en mis sueños Tu entregas el cuerpo Y el alma Toda la noche Amor que enloquece Amor que mata Si me acaricia Si me acaricia Se convierte nuestro lecho En fuego Amor que enloquece Amor que mata Esa obsesión es tan grande Eso no quiero soñar Amor que mata Amor que mata Amor que enloquece Amor que mata Amor que mata Voy a tenerte Y por siempre Tú serás mía Amor que enloquece Amor que mata Amor que mata Que enloquece Que enloquece Que me mata Y se convierte En tormenta En mi corazón Amor que enloquece Amor que mata Amor que mata Amor que se quiere Y no puede tenerse Amor que mata Amor que no pence Amor que mata De lo que me he perdido Esta noche Soñándote a mi lado Amor que no pence Amor que mata Amor que mata Amor que mata Gracias.